El caso del ataque que sufrió una zona de inundación en la laguna de Sonso es ya un capítulo cerrado gracias a la intervención de la CBC y el ejército. Sin embargo y debido a la desinformación que aún no existe al respecto, quisimos compilar un video explicativo apoyado con imágenes aéreas realizadas con drones donde se aclara la intervención y la restauración del sitio. Gracias por ver el video. 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 Gracias.